¡Cambiando cargador! El enemigo capturó dos objetivos. ¡Nos vemos! ¡Dominio! ¡Hemos perdido mucho terreno! ¡Contraataquemos! ¡Asegurando Bravo! ¡Eso fue por mis colegas! ¡Sí, enemigos! ¡Estamos tomando Bravo! ¡Mierda! ¡Enemigos! ¡El enemigo! ¡Estoy recargando! ¡Mierda! ¡Estamos tomando Charlie! ¡Asegurando Alpha! ¡Drone Bomba! ¡Cuida de racimo aliada preparada! ¡UAB en el enemigo agitivo! ¡Asegurando objetivo Alpha! ¡Estamos tomando una granada! ¡Estamos cargando! ¡Justo detrás de ti! ¡El enemigo controla dos objetivos! ¡Vete asegurando Charlie! ¡El enemigo está asegurando Bravo! ¡Charlie asegurado! ¡Estamos perdiendo Bravo! ¡Estamos corriendo Charlie! ¡Listo para la misión! ¡El objetivo Charlie está en peligro! ¡Recúbralo! ¡Uno a uno! ¡Solicito reconocimiento ya! ¡Recibido! ¡UAB! ¡Estamos tomando Alpha! ¡Lanzando SEMTEX! ¡Alfa asegurado! ¡Recargando! ¡UAB con poco combustible! ¡Requisto! ¡Si me disparas o te muero! ¡Aaah! 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 ¡UAB aliado en posición! ¡Rampeando cargadores! ¡Controlamos los objetivos! ¡El enemigo está asegurando Alpha! ¡El enemigo tomó Alpha! ¡Asegurando objetivo Charlie! ¡Aaah! ¡Ojetivo Charlie asegurado! ¡UAB aliado en línea! ¡Aaah! ¡Espíjame la espalda! ¡Aaah! ¡F holde! ¡F holde! ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 ¡El enemigo está tomando Bravo! Bombardeo estratégico aliado lanzado UAV aliado en posición ¡Cremio de lanzada! ¡Criamos cargadores! UAV de respuesta activado ¡Cremio eliminado! ¡Cambiando! ¡Voy detrás tuyo! El enemigo está asegurando bravo ¡Ataque de mortero listo! ¡Uno a uno! ¡Solicito reconocimiento ya! ¡Recibido! UAV en línea y sobre la zona ¡Ato fuego! ¡Entendido! ¡Va un ataque de mortero! ¡El enemigo está tomando bravo! ¡Nuestro UAV orbita el área! ¡Cremio cargadores! ¡Estamos perdiendo bravo! ¡Cremio cargando! ¡Buena puntería! ¡Bien hecho! ¡Con objetivo marcada! ¡Vía libre! ¡Cremio cargadores! ¡Cremio cargadores! ¡Cremio cargadores! ¡Cremio cargadores! ¡Estoy recargando! ¡Me dieron! ¡El enemigo está tomando charles! ¡El enemigo está tomando bravo! ¡Cremio cargadores! ¡Objetivo abastido! ¡Recargando! ¡Cremio cargador! ¡Cremio cargador! Asegurando objetivo bravo Suave aliado en línea Objetivo bravo asegurado Estoy recargando Estoy recargando Aquí Lombón 3-1 Lombón va aliado en línea Dos objetivos asegurados ¿Qué estás? ¿Los vieron? Lombón 3-1 está cayendo Viene nuestro ataque de mortero Asegurando objetivo alfa Tenemos todos los objetivos Lombón 4-1 está asegurando Charlie Tomamos la remantera Perdimos Charlie ¡Aliminado! priorities ¡Aliminado! ¡Idiotas! Recargando ¡Qué movimiento! No, really let them catch up and beat us Yeah, eat my monkey nuts Boas What the fuck, that bitch Nobody was talking to me You shouldn't expect that to Fuck you Fuck you What the fuck Yo, I ain't a slave, you sound more black than me. I'm not even black, I'm Caucasian like you're a white ass.